Gustavo Lázari, o de Lázari, muy buenas noches, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor. ¿Por qué? Primero, para los que no lo saben, ¿qué opinas sobre el impuesto solidario, entre comillas, a los grandes patrimonios? Mirá, en primer lugar, lo llaman aporte solidario extraordinario, y no es ni aporte, ni solidario, ni extraordinario. Es un impuesto, obviamente compulsivo como tal, y va a quedar en forma ordinaria. Hoy le pega a la gente de tres apellidos, porque son las grandes fortunas, vamos a simularlo de esa manera, mañana le pegará a la gente de dos, y al otro año le pegará a cualquier Carlitos que tenga un departamento, dos ambientes en caballitos. No es un dicho caprichoso, si el dólar recorriera, tuviera el mismo recorrido del 2017 hasta ahora, que lo puede tener en un mes, en una semana o en un año, un departamento de dos ambientes en caballitos, el año que viene paga este impuesto. Está diseñado para que quede, está diseñado para cobrárselo a la clase media. En esta tanda no se lo van a cobrar a nadie, porque lo van a judicializar, y bien que hacen. Lamentablemente, el Congreso ha reactivado una sola industria en todo este tiempo, que es la industria del juicio. Con la ley de teletrabajo, reactivó la industria de los juicios laborales. Con las prórrogas de indemnizaciones, lo mismo. Ahora reactiva la industria del juicio de los contribuyentes hacia el Estado. Si querés te describo técnicamente el impuesto, porque el impuesto es insostenible. ¿Por qué decís que es insostenible? Que ya me lo habías dicho, pero ¿cuál es tu razonamiento? Mirá, en primer lugar, es un impuesto a todo tipo de activos, independientemente de si se deban o no. Si yo en este momento te presto 200 millones de pesos, el impuesto cae sobre vos y sobre mí. Es una locura, no pasa un análisis. O sea, si vos me prestás 200 millones de pesos por dos meses... Claro, porque para el gobierno es un activo que vos tenés, que te compraste una máquina o capital de trabajo, lo que sea, y tenés que pagar. Ahora, la tasa es tan alta... ¿Quiénes son los gestores de este proyecto? Respetuosamente, Carlos Heller y Máximo Kirchner. Nunca pagaron una quincena. Con lo cual, no saben lo que es un proyecto productivo. Es muy loco que le pongan impuesto a la riqueza a tipos que no la generaron nunca. Que ellos sean los mentores. ¿Sabes lo difícil que es ganar 5% por año? Un proyecto hoy, que puede ser un feedlot de vacas o un criadero de cerdos, ya tiene que ganar 5% anual en moneda dura para tributar este impuesto. Esto es una locura, no pasa un análisis. Es 3 veces la tasa de rendimiento internacional. Estos tipos nunca estuvieron en el día a día tratando de que algo le genere plata. Entonces, primero lo que va a generar es que se corte todo tipo de inversión de gran escala. Como no le va a alcanzar, van a bajar la escala y lo van a pescar a los carlitos. A mí no me pega este impuesto, no hay ninguna posibilidad. Estoy lejísimo de este impuesto. Pero, ¿por qué me preocupa? Primero, porque no me gusta ser un pequeño empresario con la guadaña acá arriba, que si donde levantaste la cabeza te la cortan. Y segundo, porque la economía es un sistema de vasos comunicantes. Estos tipos creen que los impuestos los sufren quienes los pagan. Es un error. El inspector lo paga los ricos, pero lo sufren todas aquellas personas que los ricos no van a contratar por pagar este impuesto. Y permíteme decirte algo, Mahúl. Sí, sí, cómo no. Perdóname. Alberto Fernández debe vetar este impuesto. Él no está de acuerdo con este impuesto. Ningún asesor económico que eligió en toda su vida, en forma voluntaria, le hubiera asesorado este impuesto. Ni Lavagna, ni Nielsen, ni siquiera Culfas, ni Martín Redrado. Que son las personas en las cuales él siempre se apoyó a la hora de hablar de economía. Él debe demostrar, porque este impuesto habla más de la debilidad del presidente que de la necesidad de recaudación. Este impuesto es contra el presidente, no es contra los ricos. Que se entienda esto. Y él debe demostrar su liderazgo vetando este impuesto. Entiendo. Gustavo Lázari, queríamos escuchar y verte para que nos dé tu opinión. Te agradecemos mucho por compartir. Muchas gracias, Luis, y gracias por el recuerdo de Lita. Muy bien. Está Silina Martínez, ¿no? Atención que Silina Martínez tiene una denuncia contra la IGJ. Está Hugo Machiavelli. ¡Gracias!